¿Qué es el Pesach? Para que descanse su nombre. Allí sacrificarás la ofrenda de Pesach a la tarde cuando baja el sol a la hora de tu partida de Egipto. Los versos anteriores que acabamos de leer nos hacen ver que para celebrar Pesach bíblicamente necesitamos tres cosas. Número uno, ir a Jerusalén, el lugar donde Yahvé puso su nombre. Número dos, ir al templo, que es la locación física. Y número tres, sacerdotes para que hagan el sacrificio. Oh sorpresa, entonces esta situación no se puede hacer tal como en la escritura porque hermano, no hay templo. Por lo tanto, como no hay templo ni sacerdotes levíticos, entonces aún los que van a ir a Jerusalén a celebrar los Moadim el día de hoy, solo pueden recordarlos como memoriales y no necesariamente hacerlos al pie de la letra. No se puede celebrar Pesach tal como en la escritura, pero eso no quiere decir que es excusa para no celebrarlo. Estamos llamados a recordar la fecha. Otro tema muy importante, la circuncisión y Pesach. Éxodo 12.48 Si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar el Pesach de Yahvé, a todos sus varones circuncidarás, entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comer Pesach. La misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Debe entender que la circuncisión es un mandamiento para todo el que entra en pacto canadonai. Por lo tanto, se levantan argumentos cuando las congregaciones invitan a personas a celebrar Pesach y no todos están circuncidados, lo que hace que se les niegue la posibilidad a algunos varones y a sus familias. Sin embargo, recordemos lo que acabo de decir, que Pesach es un cordero que se cena y también que no se puede celebrar como en los tiempos de la escritura porque no hay templo y no hay sacerdotes. Nadie puede sacrificar un cordero y aún los que comen cordero en esa noche no se están comiendo el Pesach oficial. Solamente es un recordatorio. El ceder, por ejemplo, de Pesach es solo un recordatorio, por lo cual no estamos en la posición de negarle a nadie al celebrar la cena de Pesach siempre y cuando tenga la circuncisión del corazón por haber hecho teshuva y reconocido a Yeshua como el único salvador. Los que prohíben participar del Pesach a alguien así están agregándole a la Torah y Pablo nos habla en contra de ellos en Colosenses 2.16. Por tanto, nadie les juzgue en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Si usted no tiene circuncisión física, pero realmente usted obedece los mandamientos, de todas maneras usted puede celebrar Pesach. ¿Quiere decir que no se debe circuncidar? No, no quiere decir eso. Si usted está llamado a circuncidarse, hágalo, porque el rueda lo está dirigiendo. No hay problema. Pero tiene que entender que debe ser solo como una confirmación física de algo que ya pasó en su corazón. La circuncisión, dice la Escritura, de nada le va a aprovechar si usted, su corazón, no ha sido transformado. A mí me preguntan muy seguido esto, que qué opino de la circuncisión. Pues que es bíblica, es un pacto eterno. Pero, como dijo el apóstol Pablo, qué caso tiene que yo me circuncide si mi corazón sigue siendo el de antes o si lo hago para mostrarme más santo. Ninguna persona puede obligarte a circuncidarse y ninguna persona puede negarte la posibilidad de celebrar Pesach solo porque físicamente no estás circuncidado. Porque entonces se están poniendo atribuciones ellos mismos que la Biblia no les da. Porque están diciendo que ellos tienen la autoridad para hacer el Pesach tal cual la Biblia lo hace. Pero no se puede porque no hay templo y no hay sacerdotes.